Música Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Manolo34 y estamos aquí con Ángel Sacando nuevo video Padre, pues un gustazo volver a vernos Porque los que son seguidores y suscriptores Del canal desde hace mucho En Manolo34, pues bueno, bien saben Que ya habíamos hecho un recorrido anteriormente aquí con Ángel Pero hoy estamos haciendo una misión nueva Hoy estamos en día domingo Para que también si ustedes los días domingos quieren venir a dar la vuelta con la familia Hoy mi papá viene a buscar un detallito por ahí que va a dar Y bueno, pues me dijo, oye, fíjate que quiero dar una vuelta Le dije, ah, pues vamos directo aquí donde ya conocemos Y bueno Ángel, pues para que las personas que no nos han visto anteriormente O no nos conocen, a ninguno de los dos Vamos a darles la información, dónde estás ubicado, qué días Y cómo trabajas para los que quieran venir a comprar, por favor Ok, estamos ubicados aquí en la calle, en el mercado 36 de Tepito La calle es Rivero y Avenida del Trabajo Estamos en el local 519 y 520 Y 532 y 531 ¿Qué horario tienen aquí, padre? Nosotros estamos aquí a partir de las 11 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Ok Y obviamente los martes no abren para que no sea sube el teléfono Y por ahí me han estado, bueno, hablo cuando tenemos perfumes Cuando sacas perfumes Pero bueno, a veces es complicado llegar y recomendar algún local O un negocio Que no sabemos, pues, qué vaya a pasar Entonces como ellos ya los ubicamos Pues obviamente la recomendación es segura Y es lo importante, por eso a veces nos tardamos también Porque pues no es nada más como que, pues ya aquí pasé Y vamos a, entonces a veces es complicado Y bueno, para que también conozcan la dinámica de compra Para envío, cómo es, qué número de teléfono tenemos Y cómo sería el envío, por favor Ok, mira, nosotros tenemos dos números de teléfono Es el 55 60 48 83 84 Y el otro es el 55 41 84 19 65 Son esos dos teléfonos Te puedes comunicar con nosotros Vía WhatsApp Y ahí te podemos mandar algunos catálogos que mandamos A los clientes Ok Tenemos tanto de perfumería de diseñador Perfumería árabe Y de igual manera tenemos envíos a toda la República Mexicana Muy bien Eso del perfume árabe Ahorita en el, durante el desarrollo del video Nos van a explicar porque está buena la onda que traen Y ya estuve probando algunos aromas también Y la neta es que sí tienen buen ponche, padre Tienen aromas, o sea, ahorita que nos expliquen bien Cómo va eso Y pues bueno, ya saben que si ustedes quieren hacer su compra Con ellos es seguro Viene temporada, viene temporada de regalos Si quieres iniciar el negocio También puedes con ellos ya como que mayorearle, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo te quiero comprar tanta cantidad Y ya ellos ajustan el precio dependiendo cuánto vayan a Sí, claro, tenemos También tenemos entregas personales En algunos puntos de la Ciudad de México Ya sea en algún metro De hecho, normalmente andamos en moto Tenemos un límite de 25 minutos Te podemos entregar en tu domicilio O de igual manera en alguna estación del metro ¿Tiene costo? Por un perfume sí tiene un costo de 50 pesos Ya si te llevas más de dos Ya ahí no tiene costo el envío Y de igual manera tenemos mayoreo a partir de cuatro piezas Cuatro perfumes Oh, eso está bueno Más o menos que baja un promedio Si te mejora entre 100 a 200 pesos Si te llevas ahora sí que una buena oferta Ah, pues ahí está Ya les conviene si vienen por Sí, ya si la familia viene y se llevan, no sé Cuatro perfumes para toda la familia Pues si le bajas Se ahorra unos 500, 600 pesos Muy bien Ahora, una recomendación Que siempre les digo en los videos Cuando ya mencionan así A lo mejor no siempre es para negocio Si son cuatro conocidos entre amigos Oye, ¿qué onda? Pues cobramos en la quincena Y si vamos y nos armamos un perfume Cada quien se puede armar su perfume Y todos hacen su compra de mayoreo Digo, esa es recomendación Que ha funcionado en otros negocios Y pues ya saben, aquí también la pueden aplicar Sí, de igual manera Igual tenemos para Tenemos clientes que obviamente están iniciando su negocio O de igual manera Pues nos compran así por mayoreo Supongamos 50, 100 piezas Igual se le da un precio especial, obviamente Ok, mi ángel Pues bueno, vamos a comenzar Suscríbanse al canal Ya saben que siempre estamos activos Estamos en TikTok, Facebook, Instagram Y aquí en el canal Comprando con Manolo Recomendando lugares seguros Ya tienen número de teléfono, horario Y toda la dinámica Para que puedan hacer su compra Con toda seguridad Ángel, te agradezco mucho la información, brother Y pues vamos a comenzar A mostrarles ahora sí que toda la Perfumería de aquí Y bueno, a ver Vamos a mostrar aquí la gama de perfumes Ahora sí que anda toda la familia El cachorro, pues ya todos lo conocen Por acá anda mi papá buscando perfumería Y pues ahí nos acompaña la pequeña Y por ahí anda también la otra más pequeña Y bueno, pues Ya te mostraron algunas fragancias, ¿no? Entonces ahorita Él ahorita va a tomar la decisión Ya le mostraron algunos perfumes Pero Ángel Ahora sí que llévanos por acá Para que los demás suscriptores que nos ven Y todos los que están viendo el video Pues conozcan la dinámica de compra Precios y todo Claro, mira Nosotros aquí Aquí tenemos puro Ahora sí que perfume árabe Los perfumes árabes son Inspiraciones de algunas otras marcas O perfumes un poquito más caros Aquí tenemos, por ejemplo Uno de los perfumes árabes más vendidos Que podría ser el Barara King Ok Este normalmente está muy de moda en TikTok Ya que supuestamente lo usa El boxeador Canelo Álvarez Ah, ok, ok Tenemos el 9AM 9PM Que igual son perfumes muy vendibles Muy conocidos en la perfumería árabe Tenemos Asad Este Y el nuevo Que es el Asad Sancibar Tenemos, por ejemplo Los Jorge Estos son perfumes también un poquito económicos Inspiraciones de perfumes más caros Ok Este Tenemos, por ejemplo El Stallion 53 Que es una inspiración A un perfume carísimo Este Tenemos Club de Nuit Oye, perdón Te voy a hacer una pausa Te voy a interrumpir un poco Por ejemplo Los costos de algunos de esos Para que más o menos Se den una idea La diferencia Y cómo, pues obviamente Se pueden armar Un buen perfume Con la inspiración Que tienen ustedes Ok, mira Normalmente los perfumes árabes Son mucho más económicos Como te comentaba Son inspiraciones A perfumes más caros Ajá Eh, mira El Stallion 53 Ajá Este Es Dupe a un perfume Eh, bueno Supongo la gente Si conoce de perfumería A lo mejor Se va a dar cuenta De qué perfume Es su inspiración A ver Mira, por ejemplo Ángel Vamos a darles Como la idea Para que conozcan Ese es el perfume Del que nos estás Dando la La reseña Ajá Este perfume Normalmente en tiendas Departamentales Tiene un precio De 7 mil pesos Ajá Y aquí tenemos La inspiración Que es el Stallion 53 Ok Ese tiene un costo De 650 pesos Mayoreo Ok Una pieza Tiene un precio De 800 pesos Ah, ok Ese mayoreo Recuerden que nos mencionó Al principio Que a partir de 4 piezas 4 piezas Llevando 4 piezas diferentes Muy bien Para que se den una idea Y también se vayan armando Perdón, te interrumpo de nuevo Yo por ahí vi También en las redes sociales Ya saben que TikTok Es lo poderoso Vi esta línea de perfumes Que me imagino Que ustedes conocen Y ya los han visto Este por aquí Si lo tenías en el otro ¿No padre? Por ahí Les vamos a dar la reseña De este modelo O de esta presentación Que esta es la que conocen Por ejemplo Este en cuanto lo tienes aquí ¿Tú entiendas? Este aquí Lo tengo en 2,300 pesos Ok Pero si se llevan la inspiración Que viene siendo este Este lo tengo en 800 pesos Una pieza Mayoreo en 650 pesos Ok Ahora nos estabas comentando Que la inspiración árabe Tiene buen fijador Que es importante Que sepan eso ¿No? Exacto Si La perfumería árabe Ahorita se está haciendo Muy conocida Y muy vendida Por el hecho De que tienen Muy buena fijación Muy buena duración Y le llegan a Perfumes de De gama alta Muy bien Oye por ejemplo Otro que por ahí Es muy famoso Que salió mucho ahora Que estuvo Lo de los pleitos En TikTok y todo Bueno mientras ahorita Nos traen la muestra Porque le están buscando También ellos En su bodega Este me estabas mostrando Que por cierto ya lo olí Y está poderoso Padre A ver Este huele riquísimo Es un aroma frutal Este perfume Igual se lo llevan mucho Por la presentación Que está muy padre De hecho es como Una cajita de madera Este perfume Es una inspiración A uno que se llama Herbapura Ok Oye huele fresco Huele poderoso Fresquecito Frutal Si muy potente La proyección Igual increíble La duración también Y este que costo tiene Tiene un costo De 950 pesos Una pieza Mayorote queda En 800 pesos Pero está bueno Este perfume De verdad que si está Yo no lo conocía Ahorita Ángel Nos estuvo mostrando Algunos Y les voy a enseñar La imagen de otro Que estábamos por ahí Diciendo Chequen nada más Mientras Ahorita Ángel Nos sigue explicando Yo les voy a mostrar Este perfume Que yo sé que todos Pues ya lo conocen O sea A ver si le di aquí Padre Porque ya se me fue Este Este que es el Que está ahorita Bueno Este Que ya conocen Ahí ya está Ustedes están viendo Esta presentación Que ya conocemos Pero tú me estabas Comentando que hay unas Que tienes aquí En un precio accesible A ver te escucho Exacto Mira Tenemos por ejemplo Una inspiración A ese perfume Que acabas de mostrar Es ese perfume Se llama Victorioso De la marca De Mason Alhambra Ese es Inspiración Pero al Aqua Es la versión Aqua Igual es un perfume Súper fresco Este Igual La duración Ni se diga Igual Muy buena duración Y ese tiene un costo De 700 pesos Una pieza Mayormente queda En 550 pesos Súper precio Y me comentaste Que era muy parecido A también A este y otro O ese es otro Otro Sí Esos son de los Este Que te comentaba De los Savage Ah ok ok Que viene siendo Como este Ajá Ese se llama La marca es Armaf Se llama Odyssey Wilt One Ese tiene un costo De 700 pesos Igual Ok Mayoreo 600 pesos Tengo por ejemplo El Ventana ¿Dónde es ese? Es este Igual es de la misma Inspiración Ajá Se llama Ventana Igual de la línea De Armaf Ok Ese tiene un costo De 750 pesos Ajá Mayorote queda En 650 Ahora Ángel Sería importante Que les comentáramos Que les diéramos La información De que este perfume Árabe No se me vayan A confundir Porque también Yo he grabado Perfume De 50 pesos Sí Eso es otra cosa Diferente O sea Para que no se me vayan A decir Oye Pero yo lo vi O sea Son cosas Totalmente distintas ¿No padre? Sí exacto Ahora sí que esto es Este Perfumería Como la 1-1 Se podría decir Como el espejo De lo que conoce Se podría decir Pero en realidad Igual Gastando menos Exacto Pero igual Esta marca Es completamente buena Ajá La puedes checar Igual los códigos Hay algunos Que ya saben De perfumes Donde checan Sus perfumes Que todo sea bueno Hay una página En internet Donde tú puedes meter El código De cada perfume El coach badge Y este por ejemplo Este De este Serían los numeritos Que están aquí Ajá Tú los ingresas A esa A esa página Y te arroja Toda la información Del perfume De dónde viene Cuando este Se creó La fecha de caducidad Porque también Tienen una fecha De caducidad Entonces todos Los perfumes Que manejamos Son totalmente buenos Hay que acabarse Los perfumes Porque luego La gente también Dice que lo quiero Conservar Y también se echan A perder Si dentro Tienen un tiempo Este Como estimado Un tiempo de vida Este Pero si Ahora Ángel Cuando llegamos Nos ofrecieron ustedes Esta línea Que bueno Esta si es De línea directa Si esa es Y está con un preciosazo Lo tienen en un super precio Este ahorita Si Son muy frescos Estos aromón Esos perfumes Son muy frescos Son muy vendidos Es del Este Tenemos más versiones Ajá Son perfumes juveniles Te digo Muy frescos Durables igual La duración Muy buena Tengo más versiones Tengo por ejemplo Aquí la La versión Se llama Spirit Este es más Un poquito más fuerte Tengo también Este es de 200 mililitros Ok Tengo el Only the Brave Que igual se vende muchísimo Este es más fresco Mucho más fresco De hecho este Se lo podemos mostrar Y este Que costo tiene Para que se vayan Dando una idea Mil doscientos Este tiene un costo De mil doscientos Este es de Doscientos mililitros Es grande Y les voy a mostrar Este es el que Traía el precio Por aquí No Pero si está Casi al doble En la tienda Aquí está el precio Lo que está en tienda Y estos Aquí los van a encontrar Pues al precio Que nos dijiste Ahorita Sí Exacto Sí Normalmente Nosotros los costos Los tenemos A mitad de precio A como están En tiendas departamentales Ahora Una interrupción Yo le estaba Dando la referencia De los perfumes árabes Para que conozcan Que hay una línea Pues buena A un precio accesible Pero ellos también Aquí trabajan Toda la línea Que conocen Por ejemplo Están todos estos Que voy a poner Ahorita en cámara Para que ustedes Los vean No es que solamente Tengan los árabes Sino que es una recomendación Para los que quieren Un precio Pues más accesible A lo mejor se pueden armar Tres o cuatro Pero si ustedes Buscan La línea Que es La que está en tienda También la trabajan Aquí Eso es importante Que lo conozcan Ahorita les voy a dar Como precios al azar Para que tú nos ayudes ¿Te sabes los precios De todo mi ángel? Este Sí A ver por ejemplo Este del cocodrilo ¿En cuánto lo tienes? Ese Mil pesos Tiene un costo De mil pesos Mil pesos Como este del caballo Que ya todos conocen Cincuenta pesos Ese me parece Mil cuatrocientos cincuenta Ajá Este es de Doscientos mililitros Ok es grande Del perfume grande Es ahora sí que el doble Normalmente vienen De cien mililitros O a veces vienen Doscientos mililitros Muy bien De dama Dime tú algún precio Al azar Así que me digas Es que este Manolo Lo piden mucho Las damas Mira por ejemplo Ahorita están de moda Mucho los perfumes De esta línea Este Está por ejemplo Este se llama Moonlight Este Este tiene un costo De Ochocientos cincuenta pesos Ok Este sí es el que Encuentran En una tienda ¿No? Sí Este lo encuentras En cualquier tienda Departamental Muy bien Y ese vecino de al lado Que también Como que el nombre Este se llama Luna De la marca De Nina Ricci Tiene un costo De setecientos cincuenta pesos Ok Siete cincuenta Como ese Que es como Lo que está en tendencia Ahorita Si ahorita está en tendencia Muchos esos perfumes Te digo Igual estos Para las Jóvenes Muchas personas Se lo llevan Ahora Estábamos Mencionando hace rato Este modelo Que ahorita les voy a Enseñar en pantalla Chequense nada más Que ellos tienen la inspiración Pero también Pero también Si ustedes buscan Este También lo tienen aquí Ahí para que ustedes vean Este por ejemplo Tienes el costo A la mano De este Tiene un costo De dos mil novecientos De línea Ok Y este es de doscientos O cuánto Ese es de cien mililitros De cien Que viene siendo Esta caja No No Viene siendo esta caja Ese es el grande O sea para que también Si ustedes quieren lucirse Y dar un buen detalle Tienen el grande Y este está en Tres mil pesos Tres mil pesos Ahí está Por si ellos dicen Sabes que Manolo Pues yo no quiero La versión árabe Quiero el bueno También aquí lo van a encontrar Esa es la ventaja Exacto Mira este por ejemplo Lo que te estaba comentando Este es el perfume árabe Ah Ok ¿Y qué es? De hecho si ves igual Muy súper parecidos Como el hijo ¿No? Ándale ¿Y este qué costo Tiene aquí con ustedes? Ese tiene un costo De setecientos cincuenta pesos O sea que Para quien quiere oler rico No gastar mucho y todo Tienen esa opción Sí la verdad Que digamos No le pide nada Te digo La duración Igual Yo creo que Hasta se puede decir Que es mejor Algunos perfumes Están mucho mejor Que A como están los Estos A los árabes Por el fijador Que le meten Sí la verdad Sí El fijador De la perfumería árabe Está súper buena Yo huelo mucho Perfume ahorita Por todos lados Porque nos estuvieron Dando muestras Este por ejemplo Este sí es el de la versión Sí Poderosa ¿Ese en cuánto lo tienes hermano? Ese tiene un costo De dos mil setecientos pesos Dos mil setecientos pesos Todo el set Sí el set Pero lo tienes también En su versión árabe De una pieza Sí en la versión árabe También tenemos Por ejemplo Es este Mira Ok Este se llama Beauty of Life Es de la línea de Mason Alhambra Igual Ok ¿Qué costo tendría ahí? Ese tiene un costo Igual de setecientos cincuenta pesos Pues sí la verdad Vale la pena Que ustedes pregunten Obviamente ustedes Ya conocen que hay una Gama muy grande De perfumes Hay muchos modelos Por ahí nosotros Nos vamos a llevar ahorita El de ¿Cuál? Es el que No saben Pero estaban Bueno estaban Este Por ahí lo pidieron Este Que es el que ya nos enseñaron Todo Pero bueno Ahorita lo va a checar Mi jefe Si se lo lleva o no Pero también tienes La versión La otra versión árabe Ese A veces hay algunos árabes Que sí no llegan En otras versiones En este caso Aún no han sacado Esa versión Ah ok De Givenchy Muy bien Mira por ejemplo Aquí tenemos también Este Este Que te digo Que es uno de los De los perfumes Más conocidos ahorita De la perfumería árabe Se llama Bararaquín Supuestamente lo usa Canelo Álvarez Este lo tengo en estuche Lo tengo de 100 mililitros Y de 200 mililitros El estuche te vale Mil quinientos cincuenta pesos ¿Qué viene diciendo El perfume De uso diario? El otro que es como Eh sí Este es como Un este Un tipo body Más suavecito Este El gel para baño Y un Una body Para cuerpo ¿No? Ándale Mil quinientos Mil quinientos cincuenta Mayoreo obviamente Cambia el precio Si te baja Algo te digo De cien pesos Y doscientos Una prox Depende de lo que te lleves tú Oye Ángel Una pregunta El mayoreo Es decir Si dicen Oye pues yo me quiero llevar Tres árabes Y un estuche ¿Entra? Sí exacto Entra cualquier Perfume Ya sea dama Caballero Cualquier línea Marca Igual este Entra mayoreo Llevándote cuatro Te llevas tu mayoreo Muy bien Ángel Pues bueno Ya nada más Por último Me acerco así Para hacerles un paneo De todos los que están aquí Los perfumes Que ustedes ya conocen Sería complicado Sacarles el precio De cada uno de estos Pero lo importante Es que ustedes Conozcan este negocio Para que ustedes Si quieren comprar perfume Andan buscando buena línea Andan buscando un proveedor Seguro más que nada El proveedor Pues ya tenemos tiempo En recomendarlo Y aquí lo van a encontrar Este por ejemplo Es un clásico El Delicious ¿En cuánto está este? Ese ¿Qué precio tiene? 900 pesos 900 pesos Y así ustedes Ya nada más La duda que tengan Ya tienen la información Los datos Para que los contacten Y por medio de eso Puedan hacer su compra Su pedido Y ya pues ahí La recomendación La dejamos aquí Este que también Es como ya un clásico De antaño ¿No padre? Un clásico Tiene un costo De 400 pesos Cuatro Mayoreo obviamente Cambia el precio Ahora si alguien Quiere algo así Que diga Sabes que Pues échame Como que a lo mejor La oferta también Tienen que mostrarle Ofertita O sea algo Si alguien quiere A lo mejor no tienen caja A lo mejor no tienen así Tenemos los perfumes tester Que también Son perfumes Que se venden muchísimo Normalmente La gente que sabe Estos son perfumes Que normalmente Te ofrecen En tiendas departamentales Obviamente En tiendas departamentales No los tienen a la venta En este caso Nosotros sí Ok Vienen con una caja diferente Si lo quieres Como para uso personal Pues te conviene Porque la verdad De un perfume tester Si baja demasiado el costo Ok Te podemos conseguir igual Cualquier perfume Por ejemplo Tenemos este Estos Que se venden muchísimo Este es de dama Tenemos varias marcas Por ejemplo Este tester ¿En cuánto se lo podrían llevar? Este lo tenemos En 950 pesos De línea Ya cerrado Con su cajita Anda en una Prox de 1300 1350 Dependiendo Este otro por acá Que está viendo en pantalla ¿Cuánto quedaría? Este tiene un costo De 850 pesos Ok Por ejemplo También tenemos Estos perfumes Se venden muchísimo Están mucho a la moda Igual por la presentación Muy padre Este en tester Está en 950 pesos Ok De línea más o menos Anda entre los 1300 1200 pesos O sea Se ahorran lo que se puedan A lo mejor armar Dos perfumitos Exacto Se ahorran un aprox De 200 pesos 300 pesos Digo Si es para uso personal Pues te conviene Un perfume tester Muy bien Pues bueno Ahí está la recomendación Ángel Te agradezco mucho Tu tiempo La explicación Y pues ya saben Cualquier duda que tengan Cualquier cosa que estén buscando Él es el experto Y ya nada más Ustedes con los números De atención Pues ya con eso Los contactan directamente Mencionando que los vieron Aquí con Manolo Te agradezco mucho Ángel Algo que quieras agregar Antes de terminar el video Este Nosotros hacemos igual Videos en TikTok De hecho nos pueden seguir Donde ahí también Viene nuestro número Viene bien Vienen algunas ofertas Que luego subimos Este Vamos como Haciendo videos De referencias Por ejemplo Hay gente que No confía al 100 Entonces hay como Hay unas referencias Donde grabamos Nosotros unas entregas Por ejemplo Personales Envíos que hemos hecho Y nos pueden buscar En TikTok A ver la página Para que la vean Así los pueden buscar Me voy a acercar Para que te Ahí lo chequen Perfumería Ahí se fue Perfumería Ángel A ver si Y pues ya saben Ahí también Si quieren salir En TikTok Y algo Pues ya saben Que hagan su compra Y ahí salen En el TikTok Luego también grabamos A los clientes Luego nos avisan Que quieren salir Y bueno Aquí está la dirección De TikTok Para que igual Los vayan a seguir ahí Para que estén pendientes De todo lo que ellos Van publicando En sus redes Y pues ya saben Si quieren salir En TikTok ahí Pues ya saben Un telefonazo Su compra Y ahí los graban En TikTok Ángel Gracias por todo El recorrido Hermano Mucho éxito Nos vemos mañana En un próximo video Ya saben que todos los días Andamos activos Ready Y gracias por ver videos Aquí Y ya saben Perfumería Árabe La van a encontrar Aquí en la chuleta Y nos vemos mañana Chao Chao Chau